Ya está con nosotros la protagonista del Espacio Joven, la que nos trae la palabra de las y los jóvenes todos los miércoles. Delfina Fausone, bienvenida. Muchas gracias Pachi. Un poco para sociabilizar lo que va a ser hoy 4 de septiembre, que es el Día del Inmigrante. Y bueno, la UNLAR tiene una variedad muy buena de culturas, de costumbres, perdón. Y para eso estuvimos hablando con Dayani y Emilio, que nos van a contar un poco qué es o cómo se vive el estudiar lejos de tu país. Lo vemos. Dale. Hoy, miércoles 4 de septiembre, es el Día del Inmigrante. Y para eso, un poco para conocer la diversidad que hay en UNLAR, vamos a estar hablando con dos alumnos, dos estudiantes, que son de Brasil. Emilio y Dayani. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien vos, Dayani? Todo bien. Buenísimo. Cuéntenme un poco por qué eligieron La Rioja para, bueno, venirse a estudiar. A través de una amiga, yo vine, que ella ya estudiaba acá, ya estaba como 5 años, y me dijo, ay, estoy viviendo en Argentina y todo. Yo hacía una carrera de abogacía antes y no me gustaba. Entonces, vi que para mí era medicina que quería, necesitaba hacerse así como en Brasil, es muy difícil el ingreso. Yo dije, bueno, puedo intentar. O sea, pruebo, me quedo. Si no, puedo. Entonces, vine, que me ayudó. Es gracia. Buenísimo. Y vos, Emilio, ¿cómo llegaste a La Rioja o a Argentina y a La Rioja puntualmente? Y yo vine con una amiga, me invitó a que venga, a pasar una vacación y, bueno, y me quedé acá. Y hice el ingreso y aprobé y empecé a cursar. Buenísimo. Y qué diferencias hay por ahí de sus lugares, porque ustedes no son de Brasil, de la capital de Brasil, sino por ahí más del interior. ¿Qué diferencia hay con su ciudad, La Rioja? Bueno, en mi ciudad, más o menos el clima. Para mí la diferencia es el clima, porque lo que tenemos acá, también tengo allá. Por lo menos, porque yo sé que acá es el capital y todo, pero allá en el interior mío es una ciudad universitaria también. Vienen estudiantes de todos lados. Entonces, sí, más o menos creo que el clima mismo, que allá es un poco más húmedo. ¿Y de dónde sos? Yo soy de norte de Brasil, de Hondonia. Buenísimo. ¿Y vos, Emilio, de dónde sos? Yo soy de Canápolis, Bahía, y vivía en Brasil, la capital. Buenísimo. ¿Y qué diferencia ves por ahí de tu ciudad natal, de la capital de Brasil, con acá, con La Rioja? Mi ciudad natal es una ciudad chiquita, con 15.000 habitantes, con retranques, todos conocen todo. Y Brasil ya es la capital de Brasil, ya nací, ya más movida, todo, ya hay muchas cosas para hacer también. Y La Rioja me encantó. Por ejemplo, la verdad es que en el principio no me gustaba. No hablaba nada y, bueno, hasta conocí a las personas y las personas que son muy buena onda. Tiene paciencia de explicar cuando habla mal y corregir todo eso. Y, bueno, me encantó. Bueno, ahí Emilio nos contaba que para él fue un poco más fácil lo de integrarse, porque, bueno, se cruzó con gente muy buena onda, por suerte. Para vos, Dayani, ¿cómo fue esto de, bueno, venir a un país nuevo, a una ciudad nueva, si bien tenías una amiga, empezar a cursar, me imagino que era una locura? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Sí, yo, imagínate, yo llegué y dije, vine en la cara y la coraje. Porque no sabía, nunca había tenido contacto con nadie de otra lengua, otro país. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a conseguir adaptarme? ¿Cómo va a ser? Y todo es distinto, diferente. Y llegué acá, había un montón de gente que era de mi ciudad también, entonces empecé a crear amistad, empecé a juntarme más con argentinos. Y ahí me adapté, como que me encantó también. Y fue más fácil después de eso, pero antes tenía mucha vergüenza, tenía un miedo a veces de hablar, equivocarme. O sea, habla tontería, cualquier cosa. Pero ahora ya es como que estoy más tranquila. ¿Hablan en riojano, Delci? Sí, hablan re riojano, por suerte. Se lograron adaptar muy bien y hablan perfecto. Yo tenía un poquito de miedo de no entender un poco lo que contaban, pero no, la verdad que buenísimo. Muy buena cómo se integraron y ellos lo decían, ¿no? Se integraron muy fácil. Acá en La Rioja, por suerte, hay mucha buena onda para el que viene de afuera y para el que viene también de otras provincias. Porque yo me imagino lo difícil que se nos hace a los jóvenes. Irnos a otra provincia, pero irnos a otro país debe ser. Y aparte que hablen otro idioma. Que hablen otro idioma, sí. La verdad que es muy bueno. Un poco también para contarnos qué es extrañar, ¿no? Cómo se vive el extrañar para los chicos que por ahí nos vamos a ir o nos pretendemos ir en el futuro a estudiar a otro lado. Nos vamos a contar un poquito cómo se vive esto de extrañar a tu familia, a tu casa y un poco de cosas más que los chicos lograron explicar muy bien. Bueno, lo vimos. Bueno, y hablando un poco de esto del habla, ¿cómo fue que aprendieron a hablar en español? Porque si bien, bueno, el brasileño es bastante similar, tiene sus diferencias. ¿Cómo fue el proceso de aprender lo que es el español? Y más en La Rioja, que bueno, tenemos un montón de códigos por ahí que no son fáciles de comprender. Yo estoy un poco más Johanna ahora porque antes empecé a estudiar por videos y veí videos y vi el español y libros también, un libro que tenía yo. Pero no es lo mismo que el contacto con la gente, no es lo mismo que llegar y hablar con una persona, un argentino. Y tenía esa costumbre de hablar. Entonces, así, empecé a estudiar con contacto con los argentinos, contacto así, hablando con Chal, todo. A veces salíamos al parque, unas amigas que salían de acá también, como dije, unas compañeras de medicina también. Así. Buenísimo. ¿Y vos, Emilio, te costó ir a aprender el español? Y sin el principio, sí. Por ejemplo, vos jugás a la pelota, los chicos me hablaban como que pasar por la orilla. Y yo, ¿qué mierda, orilla? Con él, así, como que no tenía idea de lo que era. Y hasta acostumbrar. Llevo un tiempo, como que dos, tres meses, hasta. Por ejemplo, en el principio, él teme la vergüenza que tenía de hablar. Por ejemplo, yo sé hablar tal cosa, pero no lo hago porque tengo vergüenza. Yo lo sé que voy a hablar bien, pero la vergüenza y no hablar. Y después va perdiendo la vergüenza y va saliendo solo, natural. Y cuando se da cuenta, ya está hablando ya. Chicos, los dos estudian medicina. ¿Por qué eligieron esa carrera? Y porque es una carrera hermosa, linda, que me gusta. Ya viene como que parente en la familia ya que hace esa carrera y como que... Como que te encanta la forma de la... Y bueno, corta, 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 corta. ¡Estás nervioso! Un poco ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más extrañan de su casa? Mi familia. Lo que más extraño es mi familia, mis amigos. Hace obvio que ahora yo tengo nuevos amigos, nuevos compañeros, amistad, una nueva familia también. Que ahora tengo un besito acá. Pero ahora, como me identifique mucho con la carrera, con el lugar, como me adapté a una nueva vida, a un nuevo pensamiento, a una nueva idea. Y me gusta mucho, me encanta. Buenísimo. Y vos, Emilio, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa y qué es lo que más te gusta también de vivir acá? Y la verdad también mi familia, ¿no? Porque la familia es la base de todo, como que da el apoyo para estar acá. Y acá me acostumbré acá porque acá le encanta el fútbol y acá me encanta el fútbol y me encanta el fútbol. Entonces, como que una distracción para estar acá también. Bueno, me encanta la carrera, me encanta la amistad que tengo acá. Y gracias a Dios, también tocan siempre buenas personas. Hasta ahora está todo bien. Gracias a Dios. Buenísimo. Esto fue Estudiantes de otro lado. Acá estudiando en La Rioja de Brasil nos tocó esta vez. Así que muchas gracias, chicos, por participar, por animarse. Y bueno, nos vamos a estar viendo en el piso con Pachi. Muy buena onda le pusieron. Sí, la verdad que unos capos, los chicos, se recoparon en, bueno, contarnos cómo es su experiencia acá estudiando medicina. Encima que es una carrera un poco complicada, un poco larga, que siempre hay que estar perfeccionándose. Pero bueno, lo lograron los chicos, están muy bien adaptados. Por suerte, se encontraron con gente muy buena onda acá en La Rioja y acá en La Ular que, bueno, hay una diversidad cultural muy buena para venir a conocer, ¿no? Para venir a disfrutar, ¿no? De lo que es el intercambio con personas por ahí de otros países o de otras provincias también. Así que nada, le mandamos un beso a Emilia y a, se me fue, Dayani. Dayani. Bien, bueno, les mandamos un beso a ellos. Y también me parece muy importante, Delfi, esto de pensar y reflexionar. Cuando vos te vas de tu casa, cuando te vas a otro país a hacer algo, a estudiar, bueno, sobre todo si sos joven, vos no sabés si volvés a tu lugar de origen. En el caso, por lo menos, de los y las estudiantes que están aquí en La Ular, que son de un montón de lugares, ¿no? De hecho, bueno, por ahí lo veíamos, ahí me dicen de Chepe, bueno, no. Yo también me fui de Chepe y no volví. Pero, este, bueno, nada, quería reflejar un poco eso, que uno no sabe si vuelve y que hace propia también la patria y el lugar en el que elige vivir. Claro, adaptarse. Yo contaba un poco con los chicos que, bueno, cuando yo me mudé acá, yo soy de Jujuy, a mi mamá le agregaron a cuanto grupo de Jujuy en La Rioja había, que está buenísimo, un poco para también recordar lo que son nuestras raíces. Está bueno, la verdad que el intercambio cultural siempre es beneficioso. Bueno, le mandamos un beso, entonces, a todas las y los inmigrantes que viven aquí en La Rioja, que viven en Argentina, que eligen este lugar para hacer su vida. Gracias, Delfina, por este informe. Muchas gracias, muy completo, muy divertido, además. Nos vemos el próximo miércoles. Exacto, muchas gracias, Pachi. Y nosotros nos vamos a una pausa porque llega él, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, con unos poemas del Chato Peñalosa, para no perderse. Ya volvemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina